El martes 5 de noviembre podrá defender a su familia contra un peligroso extremista, un extremista que protege a los contaminadores a costa de la salud de su familia, que nega el cambio climático y la devastación que causa a la comunidad hispana. Este extremista es Ken Cuccinelli, candidato republicano a gobernador de Virginia. El 5 de noviembre protege a su familia contra Cuccinelli, votando por Terry McAuliffe, pagado por Virginia Chapter Sierra Club Pack, no autorizado por ningún candidato.